La Mesa Directiva del Distrito Escolar de Removil ha convocado una elección de ratificación de impuestos conocido como TRE, que se llevará a cabo el martes 8 de noviembre del 2016. Este video ha sido preparado por el Distrito Escolar de Removil. El propósito es informar a los votantes del Distrito Escolar sobre lo que se llevará a cabo en las próximas elecciones. Este video explica lo que es una elección de ratificación y por qué la Junta Directiva ha convocado a esta elección. El Distrito Escolar de Removil ha propuesto un cambio en la tasa de impuestos para el año 2016-2017 que requiere la aprobación de dos votantes. Es importante tomar en cuenta que esto implica una reestructuración de los impuestos, pero les informamos que no se trata de un aumento en el impuesto. Los distritos escolares son financiados a través de diferentes fuentes, impuestos locales, financiamiento del Estado y fondos federales. Los impuestos locales se recogen y se van a dos diferentes fondos, mantenimiento y operaciones e intereses y amortización. El primero es para la operación diaria del Distrito Escolar, incluyendo sueldos, libros y mantenimiento de los edificios. Mientras que el segundo es similar a una hipoteca y solo puede ser utilizado para pagar la deuda de los bonos escolares. El Estado de Texas provee fondos a los distritos escolares basado en una serie de fórmulas que toman en cuenta la tasa de impuestos locales. Por consiguiente, si la tasa de impuestos en mantenimiento y operaciones es alta, esto implica que recibiremos mayores fondos del Estado de Texas. Por lo tanto, cada dólar adicional generado por la tasa del impuesto local en mantenimiento y operaciones significa más fondos del Estado que de un dólar generado en el lado de interés y amortización. Nuestra actual tasa de impuesto es 1.04 en el lado de mantenimiento y operaciones y 0.2831 en el lado de intereses y amortización, para darnos un total de impuestos de 1.3231 por cada 100 dólares de la valorización de su propiedad. Como el Distrito Escolar está solicitando aumentar su impuesto de mantenimiento y operaciones arriba de la tarifa actual de 1 dólar y 4 centavos, el Estado de Texas requiere aprobación de los votantes. Por ley, el máximo impuesto en mantenimiento y operaciones es de 1 dólar y 17 centavos, que es 13 centavos superior a la tasa de impuestos de nuestra cantidad actual. De hecho, por cada 100 dólares que recojamos con estos 13 centavos adicionales de mantenimiento y operaciones, ganamos 331 dólares adicionales de ayudas del Estado, por lo cual somos capaces de generar 431 dólares y solo nos cuesta 100 dólares en impuestos locales. Si no hacemos el cambio en estos 13 centavos, se quedarán los dólares adicionales en Austin, Texas, y no los tendremos disponibles para mejorar el Distrito Escolar de Raymondville. La Junta Directiva del Distrito Escolar de Raymondville ha llamado a esta elección de ratificación de impuestos para pedirle a la comunidad que considere un cambio en cómo repartir la tasa de impuestos en nuestros dos fondos y así maximizar nuestros fondos del Estado. El cambio propuesto traería al Distrito Escolar $800,000 dólares adicionales anualmente bajo el actual sistema de financiación sin tener que aumentar los impuestos. ¿Cómo es esto posible? La Junta Directiva ha fijado la tasa de impuestos total en 1.4531. Usted verá esta cantidad en la boleta electoral. Si por una mayoría de votos la tasa de impuestos de 1.4531 es aprobada, nuestra Junta Directiva ha aprobado reducir la tasa de intereses y amortización de 0.2831 a 0.1531, lo cual regresará nuestra tasa de impuestos a 1.3231. Así que, básicamente, el votar a favor de la elección de ratificación cambia los 13 centavos del Fondo de Interés y Amortización para el Fondo de Mantenimiento y Operaciones. El Estado de Texas dará al Distrito Escolar de Remóvil más fondos estatales al mover los 13 centavos de un fondo al otro. Este cambio de centavos del impuesto no costará al contribuyente ni un dólar adicional, pero sí generará un estimado de $800,000 dólares de ingresos adicionales al año. Si no hacemos este cambio, entonces el Distrito Escolar no recibirá estos fondos adicionales. Basado en este plan, en el próximo año escolar no habrá ningún aumento en la tasa de impuestos del Distrito Escolar de Remóvil, ya sea que pase o no pase la elección de ratificación de impuestos. La conclusión es la siguiente. Si la elección de ratificación pasa, entonces el Fondo de Mantenimiento y Operaciones incrementará a 1.17, y el Fondo de Interés y Amortización declinará a .1531, que permitirá mantener el impuesto a 1.3231 y el Distrito Escolar recibirá un estimado adicional de $800,000 dólares al año. Si no pasa la elección de ratificación, entonces el Fondo de Mantenimiento y Operaciones permanecerá en 1.04, y el Fondo de Interés y Amortización permanecerá en .2831, y el impuesto será igual en 1.3231, con la diferencia que el Distrito Escolar no recibirá ninguna financiación adicional. Ya sea que si la elección de ratificación pase o no, la tasa de impuesto total no va a cambiar. Se mantendrá en 1.3231. El Distrito y la Junta Directiva han sugerido la elección de ratificación de impuestos, pero solo usted, con su voto, decide el resultado de la elección. Usted puede presentarse a votar desde el lunes 24 de octubre al viernes 4 de noviembre, la cual se conoce como votación temprana. El día oficial de las elecciones es el martes 8 de noviembre, de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde. Los lugares para votar los encontrará en la página de Internet del Distrito Escolar, también en las oficinas administrativas y en las escuelas. Les animamos a todos los votantes que estén registrados y que sean elegibles, que se informen y ejercen su derecho de votar en esta importante elección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!